Retratadísimos, tanto Spider-Cule como Víctor Palacios, los dos quedan muy retratados Y no me gusta para nada lo que están haciendo Porque en su momento Víctor Palacios reventó a Xavi Hernández Y Spider-Cule lo mismo con Rafinha Entonces bueno, ¿sabes qué? Si tú revientas a alguien Luego por lo menos hay que tener el valor de poder levantar la mano y decir ¿Sabes qué? Me equivoqué y yo no tenía nada de razón cuando critiqué o cuando maté a estos dos personajes Y luego hay que hacer un video pidiendo disculpas Si esto lo hubieran hecho, yo sería el primero en reconocerlo Qué bueno que lo están haciendo así, pero no Ellos calladitos, como si nada hubiera pasado Vamos a ver sus canales para que puedan comprobarlo Bueno, aquí tenemos, como preguntaban ¿Es un paquete? ¿Es malísimo? Y luego aquí ponían injustos, son injustos las críticas que le estoy haciendo Y luego ya, es como que no, no es cierto Rafinha aquí inclusive le acabó contestando Rafinha le contestó a Spider-Cule, le dijo Oye, tampoco me revientes, no te preocupes O no es necesario que me revientes Pero quiero que vean todo lo que le ha puesto a Spider-Cule Y nunca, todos los videos que ha hecho Y nunca ha dicho, oye, me equivoqué Oye, pido perdón No, para nada Aquí nada más habla, bueno, me da exactamente igual lo que pase con Dembélé Aquí dice brutal Y sí pone a Rafinha, pero nunca dice Oye, ¿sabes qué? Pido perdón Y por qué para mí también es importante que los ponga en sus títulos O en su portado, o en su imagen, etcétera Porque si pone Oye, Rafinha no sirve para nada Lo pone en su título Es un paquete y lo pone en su título También hay que tener pantalones Y decir, ¿sabes qué? Pongo en mi título Que pido perdón Pongo en mi título Me calla la boca O lo que tú quieras poner Pero hay que ponerlo Si tú luciste en tu título Oye, ¿sabes qué? Rafinha es un paquete También hay que poner y hay que tener los pantalones Para agarrar y decir, ¿sabes qué? Rafinha me calla la boca Entonces para mí es el problema Es el problema que tiene Bueno, callando bocas Sí veo que hizo acá un video Pero no es callando boca Y pone a Dembélé No, es me calla la boca No es, ay, es que las críticas de Rafinha No, no, no Me calla a mí la boca Pido perdón Así como pone en sus títulos o sus titulares importantes Brutales palabras de Rafinha tras el PSG Que vemos lo que pone en el título O sea, en ningún momento pone Me calla la boca Pido disculpas Eso me parece que hubiera sido lo correcto Y ahorita sí Callando bocas Como si no se la cree Eso me parece que no queda Hay que pedir perdón Y hay que pedir perdón a lo grande No solamente con Spider Cule Y con Víctor Palacios me enoja más Porque bueno Spider Cule por lo menos medio te habla de Rafinha Dice que calla bocas Y bueno, por lo menos ahí da la cara Víctor Palacios me enoja más Porque Víctor Palacios en su titular sí puso La porta hecha a Xavi En un partido donde gana el Barça 2 a 1 Contra el Celta de Vigo En casa del Celta Que es un campo muy complicado Pero bueno Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Y vamos a ver todo lo que pone Vamos a ver sus videos Y vean Golpe del Barça en París Felicidad PSG Tremendo Barça déjate la piel A Xavi no le conozca Bueno, como eso lo dijo Luis Enrique Entonces vean como en ningún momento Dice Xavi me cayó la boca Pido perdón Pido disculpas a Xavi No, 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 todo es El equipo es espectacular PSG Les ganamos Les hicimos lo que quisimos Y ya hizo dos videos de esto, ¿eh? Entonces ya pudo haber hecho su video De, ¿sabes qué? Pido perdón Me callan la boca de estos personajes Y ahí es donde me caliento yo Porque, oye Yo no tengo problemas Si tú vas a reventar Si tú vas a matar a Xavi Hernández Bueno, está bien Yo no voy a estar de acuerdo Y te voy a dar mis argumentos ¿Por qué? Pero todo está bien Pero creo que cuando tú te equivocas Si reventaste a alguien Hay que dar la cara Hay que agarrar y decir ¿Sabes qué? Esto no es así O ¿sabes qué? Pido perdón por lo que sea Hay que tener los pantalones Si tú fuiste lo suficiente valiente Para tratar y reventar a estos personajes A Xavi como a Rafinha Entonces tú tienes que tenerlos igual Para poder agarrar Y decir que te están callando la boca Decir que te están Bueno, que tanto Xavi Hernández Como Rafinha Te callaron la boca hoy Se vale decirlo Y hay que decirlo Me parece que si tú lo criticas Y matas a alguien Lo tienes que decir Y tienes que pedir disculpas Y yo por ejemplo Voy a hablar de mí ahora Yo en su momento Reventaba a Frankie de John Yo en su momento decía Que Frankie no estaba dando Buen rendimiento Que Frankie tenía que mejorar muchísimo Especialmente antes de que Xavi Lo ponga en esa nueva posición Que a mí me parece Una locura de jugador Yo antes le decía Frankie ¿Qué estás haciendo? Y lo reventaba Y le decía de todo Y luego me calla la boca Porque la siguiente temporada De Frankie es espectacular Y yo hice un video Y dije ¿Sabes qué Frankie? Perdón Y me calla la boca Y haciendo como se debe Dando y pidiendo perdón No nada más haciéndote Como que nunca pasa No nada más haciéndote Como que Ay es que mira Que está pasando En otras cosas No Ahí no estoy de acuerdo Y yo acabo de hacer dos videos Dándole el valor Que se merece Xavi Hernández Pero creo que también Aquí es importante Que este tipo de personajes Y yo Como les digo Bienvenidos todos Los que criticaron En su momento a Xavi Hernández Le piden perdón Y están de regreso A la Xavineta No tengo ningún problema Con ello Donde me caliento Es cuando de repente Ay si reventé a Xavi Y ahora voy a hacer Como que el equipo Está muy bien El equipo es muy bueno Los jugadores son muy buenos Hace dos meses Todo era culpa de Xavi Hernández El Barça no servía por Xavi Xavi no tenía Ni idea de lo que estaba haciendo Y hoy Llega Xavi lo hace bien Ah no Los jugadores Los jugadores Le metieron un baño Casi casi Los jugadores A pesar de Xavi Meten un baño Y no es por ahí Y no estoy de acuerdo Y todavía falta El partido de vuelta Y a ver que pasa En el partido de vuelta Pero por lo menos Hoy creo que Xavi Hernández Y los que seguimos A Xavi Hernández Podemos pararnos de pie Y podemos agarrar Y sacar pecho Y creo que los que no estuvieron A favor del Barça Criticando a ciertos jugadores Y matando Más que criticando Matando Porque tú puedes decir Rafinha tuvo un mal partido Rafinha tiene que jugar O me gusta más En esta otra posición Prefiero a la mina Antes que a Rafinha Eso se vale Lo que no se puede decir Es llamar paquete Decir que no sirve Y está bien Si lo vas a decir Por lo menos Sé igual de De excesivo Sé igual de crítico Al momento de pedir disculpas Lo que no se puede es Ay sabes que Rafinha es un paquete Rafinha no sirve para nada Hay que regalar a Rafinha Y nos va a ir mucho mejor Y luego al momento de decir Perdones Ay Rafinha Le calla la boca a todos No, no, no Aquí hay que tener personalidad Aquí si de verdad Le calla la boca a Rafinha Entonces Me calla la boca a Rafinha Me humilla Rafinha Rafinha me regresa a mi realidad Y eso a mi es lo que me calienta Y eso ahí es donde Yo no estoy de acuerdo Y es ahí con este tipo de cosas Que hacen Víctor Palacios Spider Culey En estas dos ocasiones No estoy de acuerdo Porque oye Yo en su momento Ya platiqué Ya dije muchísimo Y analicé esas palabras Y ese video de Víctor Palacios Que decía que no estaba de acuerdo Y que poner La puerta hecha a Xavier Me pareció una tontería Pero está bien Él podía tener Su pensamiento O sus ideas Y por algún momento O por alguna razón Lo estaba diciendo así Pero ya ahora Que te das cuenta Que Xavier Hernández Le pintó la cara A Luis Enrique Y yo miren que quiero mucho A Lucho Pero para mí Le pinta la cara A Luis Enrique Se dice Y no pasa nada Y al final Estoy seguro Que si a Víctor Palacios En ese video Le hubieras preguntado Qué fichaje O qué entrenador Te gustaría para el Barça Hubieran dicho Luis Enrique Bueno Pues ahora El entrenador Que tú reventabas El entrenador Que tú matabas Acaba de pintarle La cara a Luis Enrique Y a mí me encanta Luis Enrique No es un ataque Contra Luis Enrique Quiero que lo entiendan También por ahí Porque no quiero Que empecemos ahora Los cruces a atacar A Luis Enrique No va por ahí Es más bien Defender a Xavi Hernández Y yo Y lo vimos en el video De la previa De estos dos Que no es Luis Enrique O Xavi Es los dos siempre Los dos Hay que estar juntos Los barcelonistas Hay que estar unidos Y si tú vas a criticar Por alguna razón A Xavi A algún jugador Perfecto Pero hay que entenderlo Hay que hacerlo con cabeza No puedes nada más Reventar por reventar No puedes nada más Ser tu teatrito Y hasta ahí Y si lo vas a hacer Por lo menos Hay que tener La personalidad suficiente Para dar un paso adelante Por lo menos Hay que tener La personalidad suficiente Para decir Sabes que Tienes razón Me equivoqué Y aquí está la razón Yo aquí está Lo que pienso Y me cayó la boca Entonces Es lo que hubiera esperado De Víctor Palacios Y de Spider Cule De los dos Creo que hubieran actado así Y hubiera sido todo mucho mejor Pero bueno Ojalá que en los futuros videos Lo vayan a hacer así Aunque ya Si ya pasó un día Ya los dos hicieron muchísimos videos Ya no creo que lo hagan Y de verdad estoy muy triste por eso Pero bueno gente Muchas gracias por ver este video Si les gustó Vayan a ver este otro Que es una auténtica locura La verdad es que están quedando Bastante, bastante buenos los videos Así que vayan a verlo Gracias por ver el video